Tano, me permito hacerte alguna consulta futbolística. ¿Qué le pasa a la selección argentina? ¿Por qué los muchachos brillan en todos lados y con la celeste y blanca cuesta tanto? Porque hay una psicosis. No es la culpa del periodismo, en absoluto, que se entienda bien. Pero como somos tan exigentes, tan fans de la selección algunos, que queremos que cuando los juntamos todos, hacemos 10 goles por partido y no es así. Es muy difícil para el técnico juntarlos dos días antes y ponerlos a jugar, es muy difícil. Y por ahí hay equivocaciones también. Para mi gusto no pueden jugar juntos Messi y Badalá, perdón, Dybala. Pero no porque no sean buenos los dos, son muy buenos los dos, lo que pasa es que los dos les gusta jugar en el mismo sector de la cancha. Y si vos ese lo sacás y lo ponés a jugar en otro lugar, lo va a hacer y quizás lo haga bien. Pero no está conforme, no está cómodo. Y lo expresó Dybala. Claro, lo expresó. Yo le dije de arranque, no pueden jugar juntos. Porque es más probable, en un supuesto, que pueden jugar juntos Messi y Maradona, porque Diego era más de jugar por la izquierda. Pero juegan igual. Y bueno, esos son pequeños errores. Y después, el tema es que falta la confianza de algún partido que se pudo haber ganado y no se pudo. Y ahora la responsabilidad es grande. Pero seguramente la van a sacar adelante. ¿Te gusta la idea de jugar en la bombonera y dejar la cancha de River? Obvio. Es ganadora la bombonera. Vamos a ganar, que se queden tranquilos. ¿Juega más la cabeza hoy del jugador de selección que lo futbolístico? ¿Quizás arrastrando aquellas finales perdidas? ¿Es un poco esto cuando hablás de lo psíquico? No, sin duda. Sin duda que la mentalidad está por sobre la capacidad de ellos. Sin ninguna duda. Pero no por los títulos perdidos. Porque no es fácil llegar a una final. Sí, también es duro perder tres. Pero no creo que ellos estén a mente de ellos. Está en el compromiso que tienen con la gente y el no querer fallar. Y lo que yo digo es que por ahí en la selección puede haber siete u ocho jugadores con el temperamento y quizás algunos otros no tanto. Que tengan el nivel técnico para estar en la selección, pero por ahí no el amor propio, la garra, lo que es característica, qué sé yo, a un Bermúdez, a un Cerna, a un Zunier. Que es lo que me parece que hay que tener en estos momentos de la selección.